¿A partir de las elecciones se va a lograr una mesa de heterogénea de diálogo, diálogo y más diálogo? Es fundamental, es fundamental la mesa, digamos, de diálogo y creo que lamentablemente este gobierno ha hecho mucho para que eso no exista. Creo que este gobierno ha profundizado cosas, precisamente ha profundizado la corrupción, la desigualdad en la provincia de Buenos Aires, ha profundizado el crecimiento de la droga, la droga genera más delitos y delitos más violentos y la verdad es que acá ustedes han tratado el tema de la inseguridad, seguramente si no existe la decisión política, la decisión política de terminar con la droga, de terminar con la exclusión social, cosa que estoy absolutamente convencido, que el PJ en sus distintas variantes, no solamente que no tiene la decisión de terminar con la droga, sino que tiene una responsabilidad política porque el gran armado en el conurbano bonaerense fundamentalmente se basa con dirigentes que han sido cómplices de ese crecimiento de la droga, que es el principal elemento que ha hecho crecer la inseguridad. Pero decir que los dirigentes de este gobierno son responsables de que haya más droga en la sociedad es una falta de respeto. Están matando los sicarios de la droga en la Argentina y Scioli, y la presidenta miran para el costado. Ah no, nadie mira para el costado, se trabaja... Supongo yo, debe estar en Santa Fe, en Córdoba, en Salta, en Cucú, y ahí hay gobernadores radicales, socialistas, peronistas. Que utilizar estos cargos tan sensibles y tan delicados a la hora de una elección como la que se va a vivir el 28 de junio, es jugar con armas de doble filo. No es la realidad, el gobierno trabaja profundamente con muchas organizaciones en el gobierno urbano para luchar contra la droga. Las Madres del Paco son un ejemplo de eso, que surgieron a través de un espacio que el gobierno nacional le brindó, y el gobierno provincial se lucha continuamente contra la droga. El flagelo de la droga no solamente ataca al conurbano bonaerense, sino a toda América Latina y al mundo en su conjunto o en su totalidad. Me parece que hablar de que el gobierno mira para otro lado con un tema tan sensible como la droga, es faltarle respeto a un gobierno que es militante, que sí discute los temas, que tiene profundidad a la hora de resolver cada una de las cuestiones que tiene que saber para dónde ir, y que quiere transformar o seguir transformando esto que comenzó en el 2003, que se acrecentó en el 2005, que se profundizó con Cristina en el 2007. No nos olvidemos que Cristina Fernández de Kirchner ganó las elecciones de presidenta con un 50% de los votos, y eso no se puede evitar. Por eso hay que ir a las urnas con mucha convicción nosotros los que estamos militantes, con mucha alegría y con mucha claridad conceptual de cara a la sociedad, saber qué país y qué modo de país se defiende este hombre. Ojalá lo podamos discutir entre todos. Ojalá que sí. Porque yo tengo la sensación de que... Yo creo que después de las elecciones... Que el 29 viene... Porque hoy se sobreactúan un montón de conceptos y ideas. Lo que hace el régimen moral es sobreactuar una posición. Seguramente después de las elecciones van a bajarse muchos discursos. Yo soy un optimista, yo soy un optimista. Ojalá, ojalá. A lo mejor puede ser antes de las elecciones. Si se confirma todo esto que se dice, el gobernador va a ser candidato, pero supuestamente no va a renunciar como gobernador. Que los intendentes van a ser candidatos y supuestamente no van a renunciar como intendentes. Si todo esto se confirma, es la única oportunidad que los ciudadanos tienen de ejercer sus derechos ciudadanos. Una vez cada dos años con su voto. Y supuestamente van a estar participando de una elección ficticia. Esto sería, en todo caso, un gran fraude que a lo mejor provocaría que antes de las elecciones todos nos sentemos para ver cómo resolver los problemas. También sería bueno, lo tenemos que despedir, ir en la producción, ir en la producción. La gente de Unión, en este caso, muestre sus candidatos y que digan nosotros nunca tuvimos nada que ver, a ver si pueden cada uno decir si tuvo responsabilidad o no de nuestros gobiernos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. En la provincia.